Y ESTAD POLICIAL 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 PIMA FETA VALENCIANA COMENZA LA REVOLUCIÓN Tienes contrapuntos, esforza contra educación Tienes que el pimo haces en flama como piria la calzón Desde el vecino de casa Comienza la batalla Llaman para todos y brisque y para rita Así vengustes albano se recibo no crida Vivirme en el maíz de la desinformación Cante con los falianinos y venez de competición ESTAD POLICIAL Y 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 si tu actos el rey pues será porque algo falla Esta nit creme en Valencia falla per falla Aquí algo se cuece, así algo de que estalla Y escucha el brujido, suena con fuerza Y estrago en esporre, es monar en la heina Y ahora vos dirán, que te hacen la segofeina Sur con su humildad, preparar, esperar a carregar Comienza la batalla, las militares sin adaptar Y ESTAD POLICIAL 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!